El casino Tramplaza, cobijo de famosos durante años en la ciudad de Atlantic City, en Nueva Jersey, ha quedado reducido a escombros tras una explosión controlada en esta ciudad de juego de la costa este de Estados Unidos. En apenas 20 segundos se desmoronó la torre que un día el empresario y expresidente Donald Trump erigió como joya de la corona de su imperio telero y por el que durante varias décadas pasaron músicos, actores y famosos. Para ello se colocaron cargas explosivas en lugares estratégicos de la estructura que lo sustentaba para que el peso lo hiciera caer sobre su base de manera vertical, con una pequeña desviación hacia el noreste. Sin embargo, el deslumbrante casino por el que también pasaron Madonna, Champagne o Muhammad Ali no pertenecía al presidente desde el año 2016, cuando fue adquirido por el millonario Carl Icahn junto a otro casino que el expresidente todavía mantenía en esta urbe costera. Gracias. Gracias.